¡Suscríbete al canal! 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 para organizar el segundo cruce de colectivos y yo creo que lo van a hacer de una manera de calidad y de una forma organizada tremenda como fue el primer cruce de colectivos que levantó y explotó las plazas, hizo que las plazas revienten a niveles dimensionales de público y de nivel gente que batallaba en torneos oficiales internacionales por amor a su plaza representando batallaban en las plazas de nuevo y toda la gente podía ver espectáculos bueno gente, entonces el rango 2 ¿cómo se divide en puntos? en puntos lo dividimos en la regional que se va a hacer en las clasificatorias de cada torneo no sé si lo hagan virtual si se puede hacer límites de territorios por ejemplo de Lima, de provincias o a nivel de exterior si es que quiere participar se puede hacer para formar una regional y donde hay un ganador que le den 5000 puntos un subcampeón de 3750 puntos tercer y cuarto lugar 3000 y 2000 puntos respectivamente y si no hay semifinales 2500 a cada uno en el caso de cuartos de final 1600, octavos 1050 y como son regionales a veces se da hasta 32 participantes y se le da 500 puntos a cada uno esto es solo la regional es una acumulación de puntos aparte y con estos accedes si posicionas en buenos lugares a una nacional donde puedes seguir sumando más puntos como se ve en el rango 1 y puede iniciar desde 16 de final octavos, cuartos cuarto lugar, tercer lugar subcampeón y ganador esto da desde el tema último que sea el 1500 puntos en octavos de final 3000 puntos en cuartos de final 6400 perdón ahí y si no hay tercer y cuarto lugar o sea semifinales que se disputan entre los dos que han sido derrotados 10.000 puntos para cada uno si se da el tercer y cuarto lugar de estos torneos como si se dan en estos torneos de rango 2 tradicionalmente hay 12.000 para el tercero y 8.000 para el cuarto lugar el ganador se lleva 20.000 puntazos que creo que puede marcar diferencia entre punteros del ascenso de FMS así que chicos aquí hay en total 5 torneos o sea hay 100.000 puntos en juego puedes ganar sangre inca 20.000 copa federación 20.000 pura calle 20.000 supremacía 20.000 y cruce colectivos 20.000 no necesariamente tienes que ganar todos puedes quedar en buenas posiciones en todos y sumar más puntos encima que el que ganó Red Bull todo esto siempre que al otro le afecte así que chicos a lucharla este rango 2 está terriblemente repartido yo creo que son torneos tradicionales y muy buenos yo creo que tienen la garantía de ser torneos buenos nacionales transparentes y nada que calidad tremenda para ver quién hará disputar este ascenso yo creo que va a estar muy pelea este año y chicos denle con todo porque es el primer año de FMS en Perú así que el tema del ascenso es más accesible a diferencia de otros años que se dan por ejemplo en otros países donde hay más competencias hay más temas de regularización hay un tema de cantidad de puntos repartidos que a veces la gente que estudia no está tanto dedicado al tema del freestyle por temas de responsabilidades no puede disputar a las ciudades y por ejemplo este año que es virtual lo puedes hacer a temas de distancia solo con el internet un audio y un video que puede ser desde tu celular mínimamente o hasta tu PC con calidad entonces chicos creo que si ponemos un poco de fuerza un tema de grano de arena podemos luchar el ascenso y si no estamos disponibles con estos recursos nada chicos a seguir entrenando e intentar luchar para el otro año son cosas que aún no se pueden tenemos que entender y esforzarnos por esto nada chicos hay torneos gratuitos también por si no pueden con la inscripción donde puedan mostrar su talento y demostrar de lo que valen y pueda alguien invertir en ustedes también porque quieran apostar en su talento 2, 1 ok chicos gente de Rap Style que está siguiendo esta temática de explicar el ascenso de FMS Perú estamos ahorita bueno detenidos en el rango 3 el ranking de ascenso donde nos muestra Strike presente va a ser la figura quizás porque también representa mucho a las plazas Strike y bueno desliza para ver las competencias ya saben déjenle su corazón a FMS Perú comenten ahí hermano y ahora sale Rancet otro representante grande de las plazas bueno en este caso es de Rap Style pero ha reventado entre diferentes plazas que ha asistido y ha representado de una manera tremenda nos sale Rap Style Rap Tonda Soporte Alterno Plaza de Reyes y ahora nos sale Dragones del Freestyle que había sido comentado que iba a ser rango 4 lo van a incluir en el rango 3 con esta actualización está King Level que va a ser una organización que se va a explicar más adelante tanto por FMS Perú y los torneos que va a ser una nacional que sume 10.000 puntos está Trujillo Hip Hop que va a representar a lo que es el norte del Perú pero puede participar gente de cualquier lado ahora con el tema virtual así que no hay problemas y la nacional que también como King Level va a ser anunciado próximamente y van a dar puntos esos torneos yo aún no tengo bien el tema estructural de organización no les puedo comentar mucho solo que van a ser especificados luego y van a sumar y se van a realizar va a ser organizada por la gente de FMS Perú o relacionados y nada tienen toda la autorización de la FRF y la Urban Rooster para que se dé bueno hermano si tú conoces estas plazas las cuatro tradicionales que son un soporte Rapsa y Plaza Reyes y Rapsonda no importa el orden ya sabrás que los torneos siempre se dan en plazas tremenda gente que se convoca tanto en sus lados y no tienen un tema de competencia entre ellos sino un tema de apoyo y contribución ¿no? ¿por qué? porque estos estos colectivos están distribuidos en diferentes lados de Lima Perú el soporte alterno abarca lo que es sur del Perú que se ubica en Miraflores Plaza Reyes en Pro de los Olivos que abarca el norte de Lima perdón por lo de soporte sur de Lima soporte norte de Lima Plaza Reyes Rapsa ahí es el este de Lima pero ubicado esencialmente en San Juan del Origancho que es el distrito más grande a nivel de Latinoamérica o total creo de América y Rapsonda que abarca centro y oeste ¿no? que es prácticamente Callao San Miguel Ventanilla Campo Marte o sea por ahí ¿no? toda esta gente va más que todo a Rapsonda a disputar los puntos este año por el tema de la pandemia no hay temas presenciales de torneos pero se va a dar a manera virtual vamos a ver cómo lo hacemos lo tradicional es que sea por Discord debido a la FRF y sus reglamentos y bueno vamos a tratar de que sea lo mayor transparente posible al menos desde Rapside voy a subir un video y explicando el torneo de Rapside cómo adicionar y también de cómo se va a disputar los puntos ¿no? yo supongo que seguiremos el mismo lineamiento y si no tenemos algunas diferencias pero todas van a llegar al mismo punto ¿no? Rapside va a ser ah bueno ya lanzó sus audiciones de freestyle donde puedes grabar un minuto subes al Instagram tu minuto etiquetas a Rapside pagas su inscripción que es de 5 soles y ya estás en registro para que el jurado evalúe y en la ronda preliminar van a subir los 30 o 40 mejores audiciones donde el público va a votar los jurados van a votar y van a escoger a los 16 participantes oficiales donde se va a disputar una fecha que va a pertenecer a 10 fechas o a menos fechas que quizás se escoja la organización y va a ser toda una liga donde el ganador de la liga hasta el número 32 de la posición de la liga por puntos van a ser los beneficiados con los puntajes ¿no? de la FMS no es que el que gane una fecha ya tenga los puntos los 10.000 puntos no debido a este año y como se está dando virtual se ha especificado que sea un torneo a lo largo que sea un torneo de disputa de puntos y los 10.000 se le dé al mejor de toda esta liga y sea un igual que las anteriores un torneo directo de una vez y donde se reparta todos los puntos así que en Rapside esta primera fecha vamos a ver quiénes son los primeros que sacan ventaja y ya saben el campeón por fecha en Rapside saca 7 puntos al campeón 5 puntos al subcampeón 4 puntos a los semifinalistas perdón 3 puntos a los semifinalistas 2 puntos a los de cuartos y octavos un punto esto es por fecha ¿no? al ganador de toda esta liga al campeón por ejemplo de la nacional que se pueda dar o de la liga de las plazas como puede ser Trujillo Hip Hop que represente el lado de Trujillo en diferentes torneos se le da 10.000 puntos al subcampeón 7.500 al tercer lugar 6.000 al cuarto 4.000 si no hay tercer y cuarto se le da 5.000 en cuartos de final 3.200 en octavos 1.500 puntos y los de diecisavos de final 650 en este caso en las ligas de las plazas yo creo que si va a haber tercer y cuarto lugar ¿no? porque como va a ser una tabla de liga no puede haber que no se quedaron con tercer y cuarto entonces ahí si va a haber una diferencia de puntos que puedan sacar y miren gente son en total 4, 5, 6 7 torneos 7 torneos si no me equivoco en el cual se va a disputar 10.000 puntos entonces tenemos 70.000 puntos de FMS en juego ¿no? si ganas en Rapside Soporte Plaza Raptonda Dragones de Freestyle que ha subido King Level perdón son 8 torneos me había olvidado de King Level que está acá al costado de Ranset y lo tomé igual que Dragones por el logo pero bueno gente hay 80.000 puntos en juego perdón por el Apsus aquí estamos haciéndolo en vivo así que no hay problemas hay 80.000 puntos en juego en este rango 3 así que tienes un montón de plazas y oportunidades para poder luchar ¿no? yo creo que esto premia la perseverancia el talento y el que esté más conciso en los torneos ya saben gente acá en la mayoría no hay un tema de regional no hay temas de regionales hay temas de audiciones pero creo que no dan puntos directos sino en la liga y el campeón más constante de fechas la gente por ahí iba comentando ¿no? estamos justo en vivo ah yo comenté eso y nada batería todo esto está reglamentado por la Freestyle Rack Federación que es la FRF y pueden buscar sus reglamentos en sus archivos donde va a especificar los puntos y cómo se realiza todo este torneo de ascenso de FMS Perú ¿no? ya sabemos que en soporte Plaza de Red y Rapsa y Rapsonda son los más conocidos pero también tienes a Dragones de Freestyle que ya inició su clasificatoria King Level que pronto lo hará la Nacional que pronto lo hará y Trujillo Hip Hop que nos va a dar noticias es el más representativo de Trujillo ahora en lo que es Hip Hop globalizado ¿no? hacen muchos torneos entrevistas temas de artículos los chicos de Trujillo Hip Hop quizás no tengan la publicidad necesaria pero los recomiendo gente que organiza y lo hace de una manera transparente y bueno batería llegamos a la cuarta parte casi el tema final de la explicación del ascenso de FMS Perú 2021 y quería comentarles ¿no? que aquí está en mayoría de torneos de plazas que aún están en progreso y desarrollo y también finales nacionales que aún están en desarrollo por un tema de cobertura videos calidad y presencia ¿no? aquí tenemos dos puntajes que por ejemplo se han tomado en base a la relación del ranking Chile porque aún se va a publicar recién y el tema de los rangos y cuánto vale que no va a cambiar mucho en esto y qué competencias van a ser oficiales y yo las tengo pero aún no han sido subidas a las redes de FMS Perú por ejemplo la final nacional de estos rangos lo voy a contar en paralela con la del Instagram que va a ser subido luego y bueno aquí el archivo que lo tengo en Whatsapp así que hermanos aquí va a participar por ejemplo la Golden Peak que es la Golden Peak es un torneo en rango 4 que pertenece a Huancayo que si no hubiera sido por pandemia como los otros rangos esos torneos hubieran sido de provincia hubieran sido presencialmente y hubiera pertenecido a la gente de provincia de Huancayo de alrededores o gente de Lima que viaja a ese punto y pueda disputar estos puntos Golden Peak es un torneo que se hace siempre en Huancayo o al menos tradicional y la más destacada no hemos conocido a Diego 12 a Will a mi hermano Marvin Mantaro y muchos participantes en lo que es la historia de Huancayo y anteriormente ha habido más gente así que ellos están encargados de organizar disputar los puntos y así que gente de Huancayo sigan a las redes de Golden Peak que ya van a explicar la forma en su formato de torneo ellos son gente que pertenece a Huancayo como les digo así que creo que no va a haber problemas con el tema de provincia si es que fuera presencial para la zona centro o no de Perú y Golden Peak es representante de Huancayo y de este lado todas las provincias creo que están presentes y si no hay una provincia necesariamente hay una provincia cercana a esta para que pueda disputarlo si no fuera por pandemia y ahora no hay límites porque es virtual luego de esto está la liga de freestyle femenino creo que es de las pocas ligas o torneos que tienen un tema de límite o excepción como es el de liga de freestyle femenino donde solo participan mujeres a excepción de que hagan un torneo a duplas con una pareja varón o algo por el estilo como ya lo ha hecho entonces la liga de freestyle femenino también está en rango 4 es un torneo reciente también que ya ha tenido una temporada y bueno internacionalmente ya tiene más temporadas en lo que es Argentina o no sé si tenga más presencia ya abarcadora porque originalmente la conozco de ahí y la liga de freestyle femenino nos va a dar un torneo o una liga y van a explicar su formato en el cual mujeres participantes van a disputar un torneo de rango 4 y pelear en el ascenso obviamente ellas también van a participar en todos los torneos que están de rango 3 rango 4 rango 2 y rango 1 porque no hay límites de fénero en ese lado yo creo que tampoco no hay problemas con que la liga femenina sea exceptuada solo para mujeres porque chicos en fin hay un montón de torneos en los que la mayoría de participantes son hombres por un tema de costumbre un tema social y yo creo que se haga una liga de freestyle femenino para incentivar la participación de las mujeres no causa ningún problema ya que si tú apuntas a ascender más ahí de querer participar en todas las competencias tienes un montón de torneos aquí un montón de torneos en rango 4 2 y 1 para poder disputar los puntos y no necesariamente te pueda cambiar totalmente la cabeza la liga de freestyle femenino a excepción que una compañera destaque en todos los torneos a rango 1 2 3 4 y le sume extra la liga de freestyle femenino en que no puede disputar un varón entonces chicos tranquilos no haya problemas no generamos polémicas es un torneo en el cual puedan proyectar y practicar las chicas y nada es un tema para contribuir por ejemplo se parece mucho relacionar al próximo torneo de rango 4 como lo es la liga interuniversitaria estaba como la LFU si no me equivoco y ahora la han puesto una copa universitaria esta copa universitaria también tiene un límite ya no de género ni tampoco de edad sino un tema de estudios solo puede participar gente que esté estudiando el lado universitario no sé si están incluyendo el tema de institutos ni el tema de colegios sino solo universitarios Universidad Nacional Mayor de San Marcos Católica la Uni Villarreal la U de Lima infinidad de universidades de la Vallejo ahí por ejemplo la Plata Sobre ya saben llega sola como cancha hay un torneo que se da siempre para los que conocen estos torneos universitarios tiene calidad tiene tremendos representantes yo he participado en Red Bull universitario de parte de San Marcos Estrae que ha participado por ejemplo por la UPN hay un montón de ensis que han participado en este torneo universitario e interuniversitario que destacan pero por temas de estudios están en estas ligas y no tanto en las plazas y torneos nacionales que dedica más tiempo ¿no? está topa tu gallo de Chiclayo gente la gente de Chiclayo del norte del Perú sabrá de este torneo que tiene tremendos representantes que ha tenido a Zeus ha tenido desde Trujillo y participen en Chiclayo Chemex y en fin hay gente tremenda que ha participado en este torneo ha tenido la presencia de Jota muchas veces así que atentos gente de Topa Tu Gallo gente de Chiclayo y alrededor que virtualmente ya están haciendo competencias y pronto dirán cómo va a ser la disputa de puntos está PBR que es de Guacho o sea pertenece a Lima en el tema de provincia no Lima Metropolitana y es un torneo que se hace comúnmente destacado más por el tema internacional de la presencia de Chile con Hawker con SZ y con Ken Single pero ahora va a hacerlo en su modalidad nacional que creo que ha tenido más destacados ahí de Guacho y va a dar 4000 puntos en el tema de la nacional que ellos hagan relacionados al rango 4 así que chicos ahí está presente de PBR que lo organiza ya me olvidé su nombre saludos para mi hermano igual justo hoy en la mañana estamos en una publicación sorry bro ok ahora está Tacna Real Shit Batería los hermanos de Real Shit de Tacna y yo creo que son la misma gente que organiza las batallas callejeras de Tacna donde están Rejas por ejemplo y muchos representantes más y nada Batería si tú eres del sur del Perú de Tacna cercano a Chile ahí puedes disputar estos torneos sea presencialmente si es que todo se recupera y aún sigue la alquiga puedas ir a Tacna y disputar los puntos o como se está dando ahora y se está armando virtualmente no hay un tema de distancia a la gente de provincia de Lima más que el tema de internet audio y video como lo puede ser de un celular o un tema de que la gente de extranjero pueda participar en estos torneos si tú eres menor de edad también puedes participar en estos torneos si hay inscripciones en estos torneos y es de transferencia o depósitos lo más seguro es que sea con ayuda de tus padres que puedan depositar y tú mandes el video de disputa de torneo de audición y puedas hacerlo y revisarlo sin problemas ¿no? otro torneo sorry está en Clan del Valle que es un torneo de Trujillo si no me equivoco y nada chicos gente de Trujillo y tiene un torneo más allá de Trujillo Hip Hop creo que lo organiza Albert Hulka y un grupo de organizaciones por ahí relacionadas a mi hermano Lixen que es un representante que ha salido ahí y nada chicos acá está Kingdom del que me hablaba la gente que no estaba en rango 3 lo encontramos en el rango 4 gente aún con la duda si se va a organizar o no pero la gente de Kingdom nos comunicará si se va a realizar o no pero por ahora no hay una respuesta si los han incluido porque hay una esperanza de que se realice y que hay reyección wow mi celular ahí respondiendo las preguntas de la gente bueno seguimos con esto Cusco está presente la ciudad imperial no conozco bien la organización de Cusco Freestyle la verdad pero si la FRF la ha decidido incluirlo eso es porque hay calidad porque hay compromiso entonces nada chicos atentos a Cusco Freestyle búsquenlo en redes y vamos a ver cómo es la participación batalla de campeones de Arequipa si no me equivoco Arequipa presente o sea gente hay presencia de provincia aquí si es que fuera presencial el torneo está proyectado para que todos tengan puntos obviamente hay un tema de distancia de puntos que aún se deben arreglar porque pronto en las conclusiones voy a explicar por qué cada torneo está en tal rango y por qué no entonces chicos sigamos explicando y contando de cómo se da y al final del video también daré mi versión y mi visión de cómo puedes clasificar a FMS ahorrarte y ir directamente o una línea tradicional está Jungle Rains que es Jungle Rains es un torneo de la selva prácticamente del lado de Tarapoto organizado por muchos chicos en los que yo conozco pero a letras de Tarapoto y nada tremenda organización creo que es de las pocas plazas que hay en la selva en los últimos años están apareciendo más pero es de las que más se puede ser tradicional y más presencia han causado en la selva y generan una contribución y apoyo a más talento de la gente de allá bueno está el Universo 7 que creo que es una plaza de Trujillo también relacionada a Clan del Valle que también va a dar puntos 4.000 puntos si no me equivoco en rango 4 y nada gente atentos Trujillo están teniendo muchos puntos aquí y gente provincia que quiere disputar en Trujillo virtualmente y si se arregla este tema de la pandemia presencialmente atentos con Universo 7 código 031 que está ubicado en Lima en San Martín de Porres es un torneo en la relación de organización está MEX el host de FMS Perú y nada cualquier información con el hermano ellos son más reconocidos por sus plazas internacionales que hacen sus invitaciones y vamos a ver cómo lo hacen de una manera nacional y cómo disputan los puntos acá hay dos colectivos que destacar que me parecen que han tenido los mayores desarrollos aparte de las cuatro plazas tradicionales que están en rango 4 y quizás están en rango 3 de acuerdo a cómo se siguen desarrollando y yo creo que si no están en rango 3 es por un tema de cobertura y de la una aparición que tienen reciente entre las plazas que pronto lo voy a explicar estamos hablando de Pesano 9 Badels que está en San Juan de Miraflores y Campo de Marte que está al centro de toda Lima de Jesús María que es el punto más central de todos los torneos que se dan por ejemplo cuando todos los colectivos o todas las distancias de Perú o todos los que se quieren enfrentar en un punto de encuentro así bien central equilibrado es Campo de Marte así que chicos Campo de Marte organizado por mi hermano Nathan Jonathan Chuga y MK anterior a ellos y Pesano 9 por la familia Matienzo en este caso por Arman y por un montón de gente atrás que de verdad le está poniendo punch a este colectivo donde por ejemplo está acá como representante Lixen y Choque así que chicos ahí está aquí luchen los puntos creo que Pesano 9 ya anunció su formato y su pronta aparición de los torneos así que chicos atentos bueno esta es la explicación de los rango 4 que van a ser publicados pronto y seguro cuando suba este video ya estarán publicados y nada chicos ahora voy a dar los puntos en el caso de estos torneos del rango 4 van a dar 4000 puntos van a dar 3000 puntos al segundo 4000 al primero al tercer lugar le van a dar 2400 al cuarto lugar le darán 1600 puntos y si no hay tercero o cuarto lugar o si lo hacen directamente en una nacional va a ser 2000 puntos para cada uno a los cuartos de final le dar 1300 gente que quede en octavos de final o por ejemplo se quede de la posición 8 a 16 le van a dar 600 y la gente de 16 sábados de final como son del puesto 17 al puesto 32 le van a dar 200 puntos al torneo de FMS todos los puntos suman y al final sumado así completamente todos los torneos que hay disputado en el año pueden ayudarte o contribuir para que tú puedas ser el próximo ascendido al torneo de Roman Rooster llamado FMS Perú chicos ya saben estos torneos en mayoría son de 16 pero la disputa de puntos en una liga por ejemplo puede llegar hasta el 32 y algunas nacionales que son directamente en un torneo puede ser desde el 32 son 16 sábados de final lo que quería contar chicos es que cuál es el criterio que se está tomando al menos a mi visión que he notado en los rangos es la dimensión que toma organizar estos eventos por ejemplo Red Bull en un nivel nacional como es la Red Bull Perú organizan una calidad 5 estrellas se puede decir y si no 4 o 4.5 en el cual se diferencia mucho en la organización obviamente de nivel no sé tanto pero sí de cómo organizan en el tema de calidad de premios de cantidad de llegada de público a diferencia del rango 2 en sus nacionales de sangre de inca supremacía que a nivel internacional creo que están cerca a la par de Red Bull internacional o Red Bull Perú se puede decir y como la copa de federación que pronto se dará pura calle y el cruce de colectivos que abarca mucho público y a nivel nacional están de verdad muy representativas muy destacadas yo creo que en verdad ese es el tema de rangos de distancia y lo mismo desde el rango 2 al rango 3 hay un tema de nacional hay un tema de distancia de cuántos cupos se dan de cuántos representan y por eso en el rango 3 están las plazas más tradicionales que abarca más público y también que hayan exportado más saliente en Perú como son las 4 plazas tradicionales Rap Style Plaza de Reyes Rap Stone y Soporte Eterno y agregando Dragones de Freestyle que es un evento nacional Trujillo Hip Hop ya saben un torneo transparente ahí en Trujillo la nacional y Chile y a diferencia del torneo 3 y rango 4 es un tema de experiencia porque en el rango 4 como en el rango 3 hay un tema de plazas también como son PC no 9 y Campo de Marta que quería explicar en el cual nos comenta prácticamente que PC no 9 y Campo de Marte aún están en el proceso de experiencia de adquirir experiencia y quizás el próximo año en el próximo ascenso sean de rango 3 porque PC no 9 y Campo de Marte para los que no conocen los colectivos aún son recientes desde el año pasado o a máximo 2 años o a 3 años Campo de Marte creo que lleva más años pero su organización es un poco inestable va cambiando y el tema de cómo están condicionados en sus permisos de Campo de Marte que Jesús María es una municipalidad un poco complicada no los deja abarcar demasiado público y demasiadas cosas de calidad entonces por ese lado chicos quería comentarles eso yo creo que RAPSTA y su porte Raptón de Plaza de Reyes llevan más de 5 años y creo que el que menos tiempo lleva es Plaza de Reyes pero ha tenido un salto de calidad tremendo por lo cual destaca y representa mucho el norte de Lima por lo cual está en el rango de 3 ¿no? si Soportes 2015 RAPSTA 2015 Raptón 2013 si no me equivoco Plaza de Reyes si no me equivoco es 2017 entonces vamos por ahí gente un tema de experiencia de forma de abarcar de calidad de videos cómo han organizado calidad de eventos en cantidad también y nos estamos nos estamos viendo que hay un torneo de cantidad de puntos por aquí por allá en el cual el que participen casi todas y lo haga de una manera adecuada y correcta y con un triunfo exitoso en cada uno así un torneo y una evaluación exitosa en cada torneo es el favorito ascender ¿no? bueno con respecto a cómo yo tomo el ascenso yo creo que es viable es adecuado es equilibrado cada persona puede participar en diferente torneo todos tienen posibilidades la verdad es que depende de cada uno y cómo le vaya y nada chicos a meterle punch esfuerzo y todo eso la gente me preguntaba ¿cuál es el atajo? GCR ¿tú qué recomiendas cómo hacer para el ascenso de FMS yo el primer paso que te recomiendo y no sé si ya está en publicar la lista para cuando se suba el video es intentar estar en red de un batalla de gallos no necesariamente sí o sí solo intentar estarlo porque es un torneo que da muchos puntos esta vez creo no va a dar regionales pero la nacional va a dar muchos puntos que dan 40.000 al ganador y 6.000 en octavos de final entonces ahí hay 6.000 puntos que te puedes asegurar pero yo creo que la clave de alguien que quiera ascender a FMS Perú y meterse en la cabeza netamente está en el rango 2 y rango 3 o sea equilibrado por ejemplo si en un formato de FMS Perú alguien saca un 4 puntos en uno de sus punchline no es obligado o garantizado que gane la batalla alguien que haga 2 o 3 puntos constantes en los patrones es más seguro que gane la batalla de verdad igual en estos torneos rango 2 y rango 3 son los que más puntos dan y más acumulan por ejemplo en rango 2 hay 4 torneos si no me equivoco hay 4 torneos perdón hay 5 torneos con el agregado del cruce colectivos ahora hay 5 torneos que valen 20.000 cada uno o sea ahí hay 100.000 puntos en juego alguien que gane los 5 torneos o quede en buena posición de estos torneos va a estar entre la media de 70.000 100.000 o sea alrededor perdón en los extremos de estos puntos desde 50.000 hasta 100.000 puntos que pueda tener en juego ellos que pueda sacarte mayor ventaja al campeón de Red Bull que quizás no participe en estos torneos o le vaya mal y lo mismo alguien que sumado a estos puntos lo haga en rango 3 en estas plazas tradicionales cual tienes ligas de tantas fechas que puedas disfrutarlo oportunidades y dragones del Freestyle Trujillo Hip Hop King Level y las naciones que pronto serán explicadas hay puntos aquí que puedas disfrutar y puedas acumularlos aquí hay en total 80.000 puntos en juego si te va bien en todos los torneos de manera exitosa y si no yo creo que puedes tener entre 30.000 y 40.000 puntos si te va bien o un promedio de bueno en esos torneos y que puedas sumar entonces chicos estás superando igual a Red Bull que es un torneo de rango 1 único aún y puedas sacar muchas ventajas si es que te va bien también en Red Bull junto a estos rangos una ventaja que yo creo que te puede no hacer inalcanzable pero es una posición cómoda para que sigas luchando esta Urban Rooster de ascenso y el rango 4 que no se menosprecia y se puede decir que no voy a participar en esta porque da pocos puntos en verdad hay torneos como como estos que han marcado la diferencia en FMS diferentes como España donde se ha pasado los 100.000 puntos en disputa por ejemplo el FMS de España llegó a Mena con 120.000 puntos creo por ahí Sweet Pain con 110.000 108.000 y Gassir con 102.000 entonces gente estos torneos de rango 4 al final han marcado la diferencia ¿no? Sweet Pain Mena Gassir gente de calle internacional que quizás alguien diga no no van a bajar a las plazas no van a llegar ahí no necesitan participar no gente ellos están metidos en la cabeza del ascenso en España que es muy peleado por la cantidad de torneos y porque ya están en la cuarta temporada si no me equivoco que ya hay un montón de colectivos oficiales hay torneos que ya han ascendido y torneos nuevos o sea y están disparados por diferentes lugares de distancia en España el cual ellos han tenido que asistir a estos torneos de rango 4 en el cual la gente no creía que vayan a ir y terminan marcando por querer luchar por 4 mil puntos que al final han marcado la E3 en ese torneo Jesús el BC de España ganó mucho estos torneos y muchos torneos de rango 3 que lo terminaron poniendo en primer lugar hasta cierto tiempo de disputa del ascenso que se terminó definiendo por las ligas mayores que son de rango 1 y rango 2 pero ha luchado gracias a estos torneos el liderato por algún momento quizás si le iba bien en esos torneos de rango 2 y rango 1 podía haber ganado y concibido el ascenso y lo mismo a los chicos de Perú puede que este rango puede que estos torneos de rango 4 puedan marcar la diferencia yo creo que lo que optas por si no tienes mucho tiempo por si no puedes tener tanto espacio de freestyle es que disputes obligado y centralmente el rango 2 rango 3 y el rango 4 algunos torneos si de verdad no tienes tiempo para nada tienes que chuntarle en el rango 1 y rango 2 sí o sí y meterte de cabeza en estos torneos en una buena posición casi que tengas un tiempo disponible y más dedicado al freestyle quieras invertir tu tiempo en el freestyle y apostar por el ascenso disputa todos los torneos posibles dale con tú en todos los torneos si un jurado te tombea que no te la baje y no te caigas porque al final el talento vence al tema del odio el envidio y el egoísmo si pues está demostrado eso y nada tienes que luchar contra la corriente si te subiera en otros torneos diferentes a Urban Roster nada que ponerle a punto siempre al final el jurado por más odio que tenga contra ti si tú eres tan bueno vas a terminar rompiendole la mano y te voy a caer por ti porque algo que sí me ha dado que va al freestyle es que por inercia tú le gritas la rima a alguien que de verdad es bueno alguien que provoca las rimas vas a gritarla por inercia entonces chicos con el tema de los tongos el tema de la transparencia no tengan miedo con los rangos y esos torneos incluidos ¿por qué? porque la FRF le ha hecho un análisis a estos torneos y esos torneos tienen un compromiso de hacerlo de una manera clara y transparente para que no haya tongos necesariamente al tongo llamado exacto alguien ha ganado por una amplia diferencia y votan en contra él cosa que sí es tongo y no por unos torneos de diferencia mínima donde la gente se decide por uno y por otro y al final el jurado decida A o B a un gusto subjetivo que creo que no se puede llamar tongo eso sino un tema de diferencia de decisión ¿no? porque ha ganado por 3 a 2 2 a 1 entonces no podemos llamar tongo crucificar a los jurados por esos temas a que especificar bien los conceptos y ver de una manera real de cómo se ha dado el torneo entonces hay un compromiso al menos en Rapsa ya lo tenemos claro de que los jurados en la evaluación previa que es la preliminar poner las calificaciones y que Rapsa y la suba y que el público tenga los ojos en esas puntuaciones de cómo ha dado el jurado y por qué evaluar ese con 5, con 6, con 10 y a este con 2, con 1 y si todos los jurados se adecuaron en 2 o 1 con ese participante es porque no lo hizo de una manera buena ni que al otro le haya puesto 10, 9, 8 no es porque sea famoso es porque lo ha hecho bien y los 5 se han puesto de acuerdo ¿no? y junto al público que suma y ahora en el torneo central también los chicos van a tener la cartilla de votos no como FMS por puntos si van a tener una tablilla de puntos pero no como FMS obviamente que es un formato largo pero si uno que luego se va a poner en visión pública para que la gente todo o sea tenga una llegada total de por qué han votado y la FRF va a tener acceso a estos votos para que constaten de que se ha dado el torneo de una manera correcta yo creo que eso es la mejor manera de poder darle objetividad al torneo y que haya un ascenso correcto ¿no? el tema de la inscripción esa elección no es obligada gente Rapside así como está cobrando el tema de los torneos de FMS me res para cubrir presupuesto de gastos ya saben que yo no controlo el bien el tema de redes me necesito una ayuda de especialistas de gente que llegue el torneo bien hay un tema de premios hay prendas dinero grabaciones sesiones que se dan más allá del tema de FMS puntos en el cual puede participar gente que ya está en FMS Perú pero quiere estos premios de dinero de ropa de sesiones de freestyle entonces nada chicos hay que contribuir y cubrir todos esos gastos que todas las organizaciones al desarrollo del tiempo han tenido y también para darle a los jurados por ejemplo los jurados de verdad reaccionan bien también al trato que le das entonces debemos darle siempre un buen trato porque si en Removilla no nos tratamos bien imagínate la gente de afuera la televisión y muchos casos que nos han dado chicos si no les gusta un tema de pago que les parece una explotación les parece muy caro menos mayor hay torneos gratuitos no es que yo me limpie de que FMS tengas que pagar para clasificar no gente yo creo que va a haber torneos y Rapsa en algún momento va a dar un torneo gratuito para que disputes estos puntos de FMS yo creo que va a haber torneos gratuitos del rango 4 rango 2 rango 3 rango 1 no sé si rango 1 por ejemplo Red Bull no cobra el rango 2 o sea que puedes ahí luchar los puntos y no haya también problemas entonces chicos no hay un tema de que no se pueda en verdad hay posibilidades un montón a que ver la manera de como invertimos nuestro tiempo invertimos el dinero en nuestro talento en nuestros sueños en nuestros objetivos y ponerle esfuerzo que es lo principal bueno chicos esa es mi forma de verlo y como les digo chúntenla en rango 2 chúntenla en rango 3 yo creo que eso les va a ayudar a sacar mucha ventaja en el ascenso concéntrense en los torneos dejen de generarse una toxicidad individual y subjetiva por más que hayan tenido pasados historiales con los jurados o organizaciones u organizaciones intenten concentrarse en ustedes y que su talento demuestre lo contrario a lo que los comentarios digan o el que jurado subjetivamente te trate mal si hay un jurado que tiene bronca o algo yo creo que el análisis y la verificación que es el torneo se va a dar cuenta y va a terminar sancionando no solo al jurado también se puede dar la sanción al torneo y que los puntos queden cancelados porque no puede haber conveniencia de quienes clasifiquen o no va chicos porque para gustos y colores la Urban Rooster ya ha seleccionado una opción de que clasifique el mejor del ascenso y alguien que sea nombrado por ellos entonces no hay excepción de por qué favorecer en el ascenso terminamos el video les pido que compartan que comenten que les parece el ascenso que podemos implementar este año no hay un tema de distancias así que todos podemos disfrutar los torneos esperemos que la pandemia pase y vuelvan los torneos presenciales que mantienen la esencia del freestyle y la evaluación de audiciones yo creo que la mayoría de torneos va a ser por freestyle de contenido freestyle de rapeo en el métrico de cómo rapeas las técnicas que implementen el flow que le metas alrededor o cómo utilices tú tu freestyle en temáticas o libre yo creo que esa va a ser la evaluación de audición de todos para evitar audiciones de freestyle escritas suplantaciones en sí y muchas cosas que se puedan dar ¿no gente? el mundo virtual aún es nuevo también para el freestyle pero el freestyle no tiene barreras no tiene límites y nos adaptamos a todos como cultura perteneciente al hip hop mucha energía para todos ya saben batería participan en el sorteo del polo de FMS o sea del polo de rapstyle firmado por los integrantes de FMS y la producción de FMS que va a estar en sorteo solo siguiendo el canal de Twitch que he creado para próximos contenidos que se va a utilizar a fin de mes y al próximo mes muchas gracias chicos estamos con los videos y nada estamos en las transmisiones de YouTube saludos gracias gracias ¡Gracias!